Usted es un cara dura, póngale play, claro que sí, póngale play señor León, que arranca el fútbol en la pantalla de Gol y TV, estamos viendo la final, la gran final de la Serie B, el equipo de CBM se enfrenta a los verídicos mamberos, ambos conjuntos ya ganaron su pasaporte a la Serie A, atención que está el primero, no, impresionante Godoy, se puso el traje de superhéroe y acaba de salvar a su equipo de forma milagrosa, óigame pero es para poner en el top 5 de atajadas porque la pelota se metía y apareció Godoy pero con la capa puesta, atención que viene la pelota por alto, saca otra vez Godoy, intenta Cissé, qué pito